La economía social está presente en todos los sectores económicos del país. La economía social diría que es un modelo empresarial. Es un modelo empresarial que está definido por una serie de características que marca la Ley de Economía Social Española, que fue la primera ley de España, que habla de la primacía de las personas sobre el capital, de la reinversión de los beneficios en el objeto social de la entidad. En definitiva, busca, a través de una gestión democrática, mejorar la situación y la calidad de vida de las personas que forman parte de todas y cada una de estas empresas. La última incorporación a este modelo ha sido Vida Pharma, una cooperativa de distribución farmacéutica que tiene presencia en 36 provincias y ha alcanzado una cuota de mercado del sector farmacéutico del 22,63% durante el último año. Vida Pharma es un modelo de cómo una empresa puede tener un buen resultado económico y además comprometida con un fuerte compromiso social. Esto no cabe lugar a dudas. Nuestro compromiso es con todas las farmacias que forman parte de Vida Pharma para que estas, a su vez, puedan suministrar todos los servicios y recursos a toda la sociedad a la que en definitiva nos debemos. Con más de 8.800 socios que dan servicio a más de 10.700 farmacias, la distribuidora ha apostado por primar a la persona por encima del capital. Hombre, pues yo creo que eso es básico, es fundamental. Si está en una empresa donde tenga un fuerte compromiso social, si todos los que forman parte de la misma están comprometidos con los demás, también la misma empresa está comprometida consigo misma. El modelo de economía social de Vida Pharma ha sido aprobado por unanimidad por la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de Economía Social que vela por el bien del trabajador y de la sociedad. ¡Gracias!